Hola y bienvenidos a Smith & Nephew Puerto Rico. Estamos orgullosos de entregar nuestro propósito de vivir una vida sin límites durante 25 años. Constantemente vivimos nuestros valores culturales que son cuidado, colaboración y coraje. Todos los días al apoyar a los cirujanos y profesionales de la salud ofreciendo soluciones como el manejo avanzado de heridas, medicina deportiva, trauma, reconstrucción, así como soluciones ortopédicas. Ofrecemos grandes oportunidades de desarrollo profesional en nuestro almacén, servicios financieros, ventas médicas y mercadeo. ¿Quieres ser parte de nuestro viaje y aprovechar todo tu potencial? Consulta las oportunidades profesionales y forma parte de nuestro equipo en crecimiento.